En auto, cucha. ¿Para qué te atravesamos en Battlefield 3? Ah, no, 4, coño. Le voy a poner... ¿Sabes settings? Sí. Voy a ponerlo así, perfecto. A ver, Rúa, ¿dónde vamos? Uy, lagazo, lagazo. ¡Eh, lag! No, 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 no. He caído. Pero cuando hay que ir... Hola, hola. Chicos, ¿habéis pedido un taxi? Ya estoy aquí. Lo que, he lanzado el coche al agua. ¡Dani! ¡Dani! ¡El edificio! ¡Ulo! ¡Está muerto! ¡El edificio se nos ha caído encima! ¡Se te ha caído encima! ¡Ahorita a mí me ha matado! Hostia, reapareció en la base. ¡Uno y cuatro! ¡Corre! 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 ¡No ha explotado! ¡Coge! ¡Halo! ¡Arráncalo tú! ¡No puedo hacer nada! ¡Arriba, cabrón! ¡Suscitamos, tío! ¡Tira la piña! ¡Last man in quad! No, pero no. En el otro veo suicide de estos. ¡Joder, tío! ¡Se me va la mierda al juego! Tío, el Dani no va con nosotros. ¿La estás liando, Dani? Lo he puesto en ultra. ¿La granada no explota si la tienes en la mano? No. Y me va como mierda. ¿Dónde quieres aparecer? ¡No! ¡Lo tengo todo en blanco! ¡Corre al helicóptero! Lo he liado. Lo he liado. Se ha ido a la mierda. ¡Lol! 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 A ver, espera. ¡Lol! ¡La estoy liando! ¡La estoy liando, wey! ¡Solte, solte! ¡Solte, solte! ¡Que aquí no se puede estar! ¡Porre que nos tiran! Nos tiran, nos tiran, nos tiran. A ver, ¿el servidor es en que estáis? ¿Estaba por arriba o por abajo? ¿Dónde vas todo? ¡Mierda! ¡No, nos ha tirado! ¡Tío, no! ¡No, no, yo no puedo con el helicóptero! ¡Oísteis! El helicóptero. Uy, uy, uy. Le voy a liar, le voy a liar. ¡Que guapo está el juego, ¿no? Vale, buena. Vale, ya estoy. Vale, me da un poco... ...lagao. A ver, ¿cómo puedo bajar esto de lado? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Así? Yo tengo toda la vida. ¿Tú has muerto? Yo tengo toda la vida, tío. Y tú has fallecido. Yo he saltado, tío, y no sé por qué. Sabía que no era buena idea. Vale, pues aprovecho aquí. Hola, hola. Me da un poco lagado. El pobre aquel. Mira aquel, mira aquel de ahí abajo. Está sufriendo, está sufriendo. Corran, 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 corran. ¡Ah, dos tanques! ¡Dos tanques! ¡Furita, furita, furita! ¡Me matan, me matan! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale. Oye, esto es justo. ¡Oh, hasta que lo mate yo! ¡Hasta que lo mate yo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Tío, esto me va súper lagado. El pobre, lo tienen hinchado. Hasta que llega yo. ¡Pum, da! Ha muerto. Acaba con su sufrimiento. ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Un helicóptero! ¡El RU, el RU! ¡Un helicóptero! ¡RU! Voy con el Franco, eh. ¡RU! ¡No me guardes renco! A ver, ¿cómo se maneja el helicóptero? Tío, que nos salimos, cabrón. Pues con las helices, Dani. ¡Que no llega, que no llega! Pues Dani, con las helices. ¡Ah, vale! Ya sí, ya sí, ya sí, ya sí. Cabrón.